El municipio de El Rama en el Caribe Sur de Nicaragua se encuentra totalmente inundado, luego que los tres ríos que se unen en esa zona se desbordaron tras el paso del huracán Julia que impactó en el territorio nicaragüense como un huracán de categoría 1 el fin de semana pasado. Familiares de ciudadanos que se encuentran en El Rama informaron a Confidencial que sus parientes lograron hasta en horas de la tarde de este lunes comunicarse e informar que la ciudad está inundada. Explicaron que sus familiares tuvieron que salir de El Rama para conseguir señal telefónica en busca de informar a sus familias y que éstas transmitieran la información a medios de comunicación para enviar un SOS y urgir a las autoridades que lleguen a atenderlos. Imágenes de medios oficiales y reportes ciudadanos en redes sociales muestran cómo centenares de viviendas permanecen anegadas dos días después del paso del huracán. El ciudadano Norlin Obando, oriundo de El Rama, informó a través de sus redes sociales sobre las fuertes inundaciones en los diferentes barrios y comunidades, señalando que solo se asemeja al paso del huracán Juana en octubre de 1988, cuando ese municipio quedó completamente bajo el agua. Socorristas de la Dirección General de Bomberos recuperaron este lunes 10 de octubre los cuerpos de un hombre y una mujer que el fin de semana pasado fueron arrastrados por las corrientes en Estelí y Huaco, mientras la tormenta tropical Julia transitaba en el territorio nicaragüense. Este martes fue encontrado el cuerpo del ciudadano Sergio Luquez en una comunidad del municipio de Esquipulas, luego de ser arrastrados por las corrientes de un río desde el municipio de San Dionisio, en Matagalpa, el domingo pasado. Hasta la tarde de este 11 de octubre, las autoridades del Estado de Nicaragua no han informado oficialmente del deceso de ninguna persona, como parte de las afectaciones y pérdidas dejadas por el ciclón tropical. El cuerpo encontrado en Estelí, según reportes de Voces en Libertad, corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, a quien hasta ahora no se ha logrado identificar. El segundo cuerpo encontrado por los socorristas de la Dirección General de Bomberos fue el de Scarlett Velásquez Mendoza, de 17 años, quien pereció luego de ser arrastrada por las corrientes de una quebrada en Santa Lucía, Huaco, según otro reporte de Voces en Libertad. Chile y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. Los gobiernos de Chile y Costa Rica han denunciado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, lo que ha suscitado insultos de parte de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88, en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025. Venezuela optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Lea los detalles en Confidencial.digital. La nica costarricense Vicenta González recibió en Ginebra el premio Nansen que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, concede a personas que han realizado una labor excepcional en favor de desplazados y refugiados, en una ceremonia en la que compartió el estrado con la excancillera alemana Ángela Merkel. Upala, un cantón de la provincia de Alajuela, al norte de Costa Rica, es una suerte de corredor de entrada de los nicaragüenses que abandonan su país, empujados por la pobreza extrema, la violencia machista o la persecución política, y es donde Vicenta ha acogido por décadas a cientos de mujeres migrantes y a sus hijos. González dirige una cooperativa de cultivo de cacao con la que ha logrado dar respaldo a las mujeres nicaragüenses y costarricenses que llegan en busca de ayuda. Lea el reporte completo en nicasmigrantes de Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de noticias satíricas de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.